Familias almantinas acudieron al panteón Las Flores para convivir con sus seres queridos que han partido a otro plano. Desde temprano se podía ver la gran concentración de personas después de dos años de restricciones por la pandemia del COVID-19, algunas cargando con la botana, la comida del día, aguas frescas, cerveza y las flores de diversos colores a fin de ofrendar a su santo difunto con las cosas que le gustaban en vida. Familias completas y una que otra persona solitaria pasaron largas horas recordando los buenos tiempos que pasaron en vida con su familiar. Madres, padres, hermanos, primos, tías, amigos y conocidos que ya partieron regresaron del Miklan a convivir este día tan especial en este mundo terrenal. Las lágrimas, risas, melancolía y las canciones de los norteños por supuesto que no podían faltar. Pasando este primero y dos de noviembre. Muy felices, muy contentos aquí que venimos a visitar a los seres queridos que ya está lleno y luego yo ¿dónde voy a caber? Ya no voy a caber. Me dicen ¿cómo? Pero pues a prevenirse, ¿verdad? No, muy bien este día. Oigan, nos decía que trajeron el mole. ¿Qué más? Ya nos acabamos el mole, nada más ahorita nos queda ensalada y poquitos jugos y ya se acabaron los cacahuates que le gustaban allá al Señor. A mi mamá, a mi hermano, a mi hijo y a mi hermano. Oiga, ¿qué opina de este día, primero y dos de noviembre? Sí, pues es muy bonita tradición, fíjese, muchos no han dejado esta tradición a pesar de cómo está ahorita la situación. Este, bendito Dios, miren muchos acuden a venir a ver a sus familiares. Contento venir a ver los difuntitos. ¿A quién viene a visitar usted? Su papá. ¿A su papá? ¿Hace cuánto? Agüelitos. Uy, ya tiene muchas años. Pues muchos bonitos. Se pasaba él, este, momentos, pero siempre él cumplía. A todos, a todos, paseos, todos, todos, todos. Pues muy triste, hijo. Es muy triste esto. Nunca se olvidan los seres queridos. Lo más bonito que usted recuerde, pues de sus seres queridos que ya se fueron, oiga. Pues las puras fiestas, puras fiestas, puras estar contentas de los convivios que hacíamos, las comidas, las reuniones, las reuniones porque nosotros éramos muy unidos. Recordándolos. Ahorita estamos aquí, al rato vamos a ir allá al Panteón de Villas de la Paz a recordar a mis papás, a los dos. ¿A quién están recordando? Aquí están mis bisabuelos y mis abuelos y dos tíos. Eso es, les tocó en panteones diferentes, vaya. Panteones diferentes. ¿Qué recuerdos tiene de ellos el más bonito que se le venga a la mente, oiga? Pues cuál será, pues lo, muchos, muchos. Es triste, pero aquí estamos todavía. A mi madre, a Rosita. ¿Hace cuánto que su señora madre ya no está con nosotros? Ya, ya tiene, ya no me acuerdo cuántos años tiene. Oiga, y el recuerdo más bonito que usted tenga de su mamá, ¿cuál es? El retrato que tengo allí. Y luego yo le rezo. ¿Siempre se acuerda de ella? Sí, pues cómo no me voy a acordar. Sí, ahora sí que por ella estamos aquí en el mundo. Con imágenes de María Gutiérrez para TV Libertad, Emanuel Mena.